En la travesía maya soy una de las ancianas, una de las que habla maya y con todas las demás compañeras hacemos coro. Bueno, me gusta participar porque me siento activa, me siento una mujer que puedo hacer las cosas, me renova como persona, no me siento relajada sino que me siento útil. Pues me gustaría que la gente tome más entusiasmo para esto porque es una cosa muy bonita y es una cosa que traemos nosotros, las raíces de nuestros ancestros y es muy lindo, es muy lindo porque es una experiencia que no lo puedo decir porque es muy lindo, es precioso, es convivencia con las personas, ves a los remeros, ves a las personas que vienen, todo, todo es muy bonito. ¡Gracias!